Hay un tipo de música comprometida y reaccionaria a través de la cual muchos artistas han logrado visibilizar los problemas sociopolíticos contagiando a generaciones en nuestro país. Con sus letras muchas de nosotras hemos entendido y transmitido a otros el sentir sobre la realidad que nos ha tocado vivir o sobre situaciones concretas que afectan sobre todo a esa parte menos privilegiada de la sociedad. Este tipo de música ha estado en el punto de mira de instituciones y gobiernos de turno. Incluso sus autores han estado perseguidos llegando a ser encausados por hacer arte. Desde hace años y muy especialmente en los últimos de nuestra democracia se viene hostigando a todos aquellos artistas que, digámoslo así, se salen de lo políticamente correcto a la hora de hacer música. El caso de Pablo Hasél, de César Strawberry o Baltonic no son aislados. Sin ir más lejos, hace un par de semanas juzgaron a 12 raperos en la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo. El fiscal encontró en sus letras un grave peligro para la estabilidad del actual sistema y no ha dudado en poner en marcha un nuevo escarmiento contra quienes utilizan la música como método para denunciar injusticias y llamar a la acción. Nos quieren sumisas y obedientes. Nos prefieren tranquilas y sin capacidad de crítica. Por eso no hay delito en canciones que fomentan el machismo y el patriarcado, por ejemplo, y sí en letras de grupos que nos animan a rebelarnos contra el sistema capitalista o a luchar contra la precariedad laboral. Nosotras sabemos que todo este circo que se montan jueces, políticos y policías de turno para castigar la disidencia es sólo una excusa para mantenernos quietas. No olvidéis compartir por las redes sociales, darle al like y nos vemos en el próximo programa. ¡Gracias por ver el video!